Así iniciamos la televisión. Es el texto que sucede al nombre del libro Detrás de la Pantalla, escrito por su esposa Margarita Vidal y Maradiaga, y el mismo Carlos Salinas Saucedo, uno de los pioneros de la televisión en México. Produjo y dirigió más de 10.000 programas. En 1972 fue nombrado Ejecutivo de Producción, con el inicio de Televisa, por lo que conoció y más aún, ayudó a forjar a esta empresa mexicana en telecomunicaciones, que se convirtió en la industria del entretenimiento más importante del país y de las principales en el mundo. Hizo la primera transmisión vía satélite, con una audiencia de millones de personas. Emilio Azcárraga Vida Urreta encabezó los esfuerzos y consiguió, con Carlos Salinas Saucedo, la primera transmisión que fue el 1 de septiembre de 1950, con el informe del presidente Miguel Alemán Valdés. Es una alegría poder presentar este libro, es un gusto, lástima que mi esposa es muy tímida, pero me ha gustado, pero me ha acompañado toda la vida, es algo que ha ayudado a nuestro matrimonio, a hacer todo tipo de viajes, de programas, de libro, es el tercero. Es puntal de la creación de Telever y Televisa Puebla, televisores locales que inició, y de las que se siente orgulloso. Con todas las experiencias vividas, y logros alcanzados, era indispensable compartir con el público, con la peculiaridad, que el libro fue dedicado para todos quienes trabajaron fuertemente, para el nacimiento de la televisión, detrás de cámaras. Recuerdos, agradables, de tantos años, pues no tenía sentido, dejarlos en un álbum, de fotografías, sin comentarlo, mi esposa me ayuda muchísimo. Es solo la antesala, de una nueva entrega, que más que ser libros técnicos, tienen esos recuerdos, que cualquier persona debe conocer, sobre cómo nuestra televisión, comenzó y cómo sigue evolucionando. Voy a empezar el segundo, porque voy a hablar de todos los programas importantes, por especialidades, noticieros, musicales, infantiles, y voy a tocar más anécdotas. 44 años de trayectoria, plasmados en 230 páginas, del libro detrás de la pantalla, así iniciamos la televisión. Luis Antonio Hernández en cámara, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.